Licenciado ¿Por qué me pega? Porque con esa canción La gente como grita Con ustedes, él es el payaso ¡Pillen fuerte los aplausos para él! ¿Qué pasó con eso? Ya Vente Melody Y aplástate mija ¡Oiga! Mira a los pajaritos Las palomitas Míramelo No las toquen, mami, porque te van a picar ¿Para dónde estarán? No, así ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Era! ¡No! ¡No! No te hemos comido chupones ¡Ya, ya lo haré! ¡No, mira! ¡Seglo! ¡Oh, wow, wow! ¡Fat! ¡Fat! ¡Fat!